Sería en el segundo trimestre del año cuando comiencen las sanciones económicas a aquellas personas que saquen la basura fuera del horario establecido en Puerto Vallarta, según dio a conocer el director de Servicios Públicos Municipales, Ascensión Gil Callejas. Va por proceso, yo te lo comentaba, ahorita estamos en el proceso de la campaña de concientización a través de nuestras áreas sindicadas que es comunicación social. Sobre eso pues ya se tiene que tomar la determinación una vez culminado ese proceso. ¿Cuándo termina este proceso? Yo considero que ahora sí que de uno a tres meses que comunicación social ya nos diga, sabes que hasta aquí ya culmina el proceso de concientización, pues ya invitar a la ciudadanía de que aquel que incurra en sacar su basura después de los horarios establecidos, pues sí, se va a ver afectado un multado. El funcionario municipal detalló que en la franja turística se han aplicado ya sanciones económicas a aquellas tiendas que han sacado su basura fuera del horario. Con el apoyo de reglamentos en la zona, en la franja turística de la zona centro, pues sí, nos han ayudado y se han sancionado a tiendas que sacan la basura después de sus horarios normales. Entonces es un paso que también ya se implementó en la zona centro. De tal manera que Gil Callejas invitó a los vallartenses a sacar la basura en horarios establecidos. Pues pedirle el apoyo a la ciudadanía que nos ayude a sacar en tiempo a los horarios establecidos su basura. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.